Hello, yo soy Lore, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo una información completamente diferente al contenido de viajes que suelo hacer. Espero que les sirva mucho porque acerca de este tema hay bastantes dudas. Y es, yo creo que ustedes han visto una aplicación llamada Kauai. Así es, no se lee Kauai, sino Kauai. Y es que esta app está pagando dinero por ver videos. Vengo a contarles toda la verdad sobre esta aplicación. Es una app de videos cortos que quiere posicionarse en Latinoamérica. Y por eso sacó una campaña llamada Kauai. Esta campaña está disponible solo para usuarios Android en Colombia y México. Como esta aplicación está buscando posicionarse en estos países, lo que está haciendo es invirtiéndole platica para que los usuarios descarguen la aplicación y consuman el contenido que pueden encontrar allí. Si en este momento buscan en su Play Store cuál es la app más descargada, podrán darse cuenta que está posicionada como la número uno. Así que les está funcionando perfecto. ¿Y de qué se trata esta campaña de Kauai Goals? Pues básicamente es que te dan dinero por usar la aplicación. Y les voy a enseñar las cuatro formas que tiene Kauai para ganar dinero. Cualquier persona que esté en Colombia o México y que tenga un dispositivo Android puede ingresar. El primer paso es descargar la aplicación. Puedes hacerlo directamente desde tu Play Store o te dejo el link abajo en la cajita. Si usas mi código de referidos, que es este que está por acá, o en la cajita también lo puedes copiar, vas a tener la primer recarga de dinero. Te recargan tu cuenta y me recargan mi cuenta. Es un gana-gana. Esto solo puede ser usado una única vez. Cada usuario solo puede registrar un código de referido que le va a dar su primer recarga. La recarga te puede llegar inmediatamente o puede que se demore 24 horas en aparecer en tu cuenta. Pero tú puedes ingresar a la parte de transacciones y ahí vas a ver el registro de todo lo que está pendiente, exitoso, todo lo que pasa con tu cuenta. La segunda forma de ganar dinero con Kauai son las recompensas diarias. Te van a aparecer de esta manera. Lo único que debes hacer es ingresar a la aplicación a diario y dar clic en reclamar mi recompensa diaria. Esta opción es ilimitada. Yo llevo reclamando recompensas diarias desde febrero, mitad de febrero, que inicié con esta campaña. La tercera forma de ganar dinero con Kauai es viendo videos. Cuando ingresas te va a aparecer esta monedita que se va a ir rellenando de esta manera cada vez que tú ves videos. Eso te va dando Kauai Goals. Los Kauai Goals es como la moneda virtual de Kauai que puedes volver efectivo dinero en el momento en que tú desees. ¿Cómo puedes volverlos efectivo? De esta manera. Para convertir tus Kauai Goals a dinero debes hacer clic en la moneda, en Kauai Goals, canjear Kauai Goals. Ahí puedes ver cuántas monedas tienes, a cuánto equivalen, seleccionas el máximo, canjear, confirmar y listo. Aumenta tu saldo. Esta opción de ver videos es limitada. Llega a un punto en que ya no te va a recargar más por ver videos. Y la cuarta y última opción es con tu propio código de referidos. En la pantalla de Kauai te va a aparecer tu código y puedes invitar amigos, familiares a todo el que quieras. Cuando alguien se registra con tu código, a ti te recargan mil pesos. Pero tienes la oportunidad de ganar con esa persona hasta cuatro mil pesos de más. Es decir, sería un total de cinco mil pesos por persona. ¿Cómo puedes ganar ese dinero adicional? Si tu amigo ve videos durante tres días seguidos por tres minutos, te van a dar una recompensa de 700 pesos. Si ve videos durante seis días, te van a dar mil doscientos. Y si ve videos durante diez días consecutivos, te van a dar dos mil pesos. Todo depende si la persona que ingresa con tu código se queda en la aplicación durante por lo menos diez días seguidos. De lo contrario, solo tendrás los mil pesos iniciales. Esta opción también es ilimitada, así que tú puedes hacer uso de ella las veces que quieras. Y entre más invites gente, más posibilidades tienes de ganar dinero. Este dinero se ve reflejado a las 24 horas que ingresa la persona que utilizó tu código. Y ahora voy a resolver una de las preguntas más frecuentes que me hace. ¿Es verdad que se puede ganar dinero con Kauai? Sí, como pudieron ver con las opciones anteriores, pueden ganar dinero. Hay dos formas de utilizar ese dinero que tienen en la aplicación. La primera es retirarlo a una cuenta bancaria de ustedes. Aquí en Colombia, en teoría, funciona la inscripción de la cuenta de ahorros de cualquier banco. Para inscribir tu cuenta bancaria, haces clic en la moneda, luego en retirar, nuevamente en retirar. Aquí eliges un saldo y le das de nuevo en retirar, luego en transferencia bancaria y allí ingresas todos tus datos. El código bancario depende del banco donde tengas tu cuenta, confirmas y ya está tu cuenta registrada. Puedo hablarles desde mi experiencia personal, que he hecho todas las transferencias a Bancolombia y funciona perfectamente. También conozco personas que han retirado por Neki, Davi Plata o Davi Vienda. Y la otra opción es hacer una recarga a su celular prepago. Para recargar tu celular prepago, ingresas a tu cuenta, recargar, eliges el valor que quieres, ingresas el número de teléfono, eliges el operador y nuevamente el valor, le das recargar, confirmas con el código de seguridad que te llega a tu teléfono y listo, vas a recibir la recarga en tu teléfono. ¿Es verdad que se puede ganar dinero viendo videos? Mi respuesta es sí. Como pudieron ver, viendo videos, pues les van a recargar su cuenta. Otra cosa es que muchos se quejan porque viendo videos solo les recargan 400 pesos, 500 pesos, estoy hablando de pesos colombianos, ese valor depende de los videos que vean y como les dije tiene un límite. Eso es diferente, puede ser que para ti 300 pesos o 400 pesos no sean significativos, pero eso no quiere decir que no ganes dinero viendo videos. ¿Se puede ganar? Sí. Entonces Lore, ¿cómo has hecho tú para ganar tanto dinero? Les cuento, inicialmente cuando yo empecé alcancé a recolectar 13 mil pesos, por acá les dejo la prueba, yo grabé un video de eso, mezclando las tres formas que les conté. La primera no, porque yo ya había descargado la aplicación hacía mucho tiempo, entonces ya no podía registrar ningún código. Pero vi videos, reclamé recompensas diarias y empecé a invitar a mi gente cercana, familia y amigos. Con eso recolecté 13 mil pesos. Para mí eso ya fue ganancia porque eran 13 mil pesos que yo no tenía y que me estaba dando la aplicación por estar ahí consumiéndola. Yo no tuve que invertir ningún dinero, yo dije ya estoy feliz con estos 13 mil pesos. ¿Qué pasó? Llegó el punto en que ya ver videos no me dio más dinero porque ya había alcanzado el tope. En realidad, como siempre estuve mezclando las tres formas de ganar dinero, nunca me di cuenta cuánto me recargaron en total por ver videos. Simplemente un día vi que ya no me giraba la monedita y dije, ok, se acabó. Y continué con los otros dos. Hasta el día de hoy yo he reclamado todos los días las recompensas diarias y también he invitado a amigos. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso empecé a enseñarle a la gente cómo podía ser y la gente empezó a usar mi código. Al día de hoy he logrado reclamar efectivamente. Ya me he ingresado a mi banco más de 600 mil pesos. Parte de ese dinero lo retiré. Me fui a viajar, como pueden ver en todas mis redes sociales. Ustedes encuentran prueba de que lo que estoy diciendo es cierto. Hay gente que dice, Lore, pero es que tú eres famosa y por eso entonces la gente entra. No soy famosa, les agradezco por el título. Pero si me quieren ayudar a ser famosa pueden seguirme en todas mis redes sociales como El Mundo con Lore. Inicié con 10 mil pesos, yo estaba feliz con esos 10 mil pesos. Me funcionó el voz a voz, mis amigos, mis familiares. Y ya luego se fue volviendo todo como una bola de nieve. Sé de personas que no tenían seguidores en ninguna red social. Subieron información a diferentes redes sociales. Se les volvió viral. Y ahora tienen muchísimos seguidores gracias a esto. Y evidentemente muchísima plata gracias a esto. Entonces, bueno, considero que lo peor que uno puede hacer es no intentarlo. Reitero que no necesitan invertir ningún dinero. Y si ya tengo la aplicación, ¿qué hago? El primer método de recarga, que es usar el código de alguien más para que te den la primer recarga de dinero, no te va a funcionar a menos de que no hayan pasado 72 horas desde que descargaste la aplicación. Si ya pasaron las 72 horas, no te va a aparecer la casilla donde puedes ingresar el código. Pero los otros tres métodos de recarga te funcionan perfectamente. Recuerda que si estás fuera de Colombia, de México o no tienes un celular Android, no te va a aparecer la campaña de Kuai Golds. No puedes hacerlo. A mí para iniciar me tocó pedir una tablet prestada y desde ahí pues mover toda la campaña. Porque en mi iPhone no me aparecía. Lore, ¿pero para qué me sirven 300 o 400 pesos? Les voy a dar mi opinión. ¿Cómo llena uno una alcancía? De a monedita, ¿no? Monedita, monedita, va sumando. Y eso que para llenar la alcancía utilizamos nuestro propio dinero. En este caso es dinero que no teníamos de ningún lado, que la aplicación nos está dando. Entonces, para ustedes, si no funcionan, mil pesos, dos mil pesos, está bien, es respetable. Para mí son mil o dos mil que no tenía. Depende de ustedes si quieren darle la oportunidad a esta forma de ganar dinero. Yo no los estoy obligando, yo solo les estoy dando la información completa. ¿Cuál de estas opciones es la que más da dinero? Efectivamente es traer amigos. Con su código ustedes invitan a sus amigos y por cada amigo les van a dar mil pesos. Ojo, recuerden que cuando alguien usa su código no solo ganan ustedes. Esa persona también tiene una primer recarga de dinero. Bueno, creo que eso es todo por el video de hoy. Espero que no se me haya pasado nada por ahí. Si tienen más dudas, escríbanmelas en los comentarios. Vuelvo y digo, no estoy obligando a nadie a que se inscriba, a que descargue la aplicación. Pero me parece que está muy buena esta opción. Tampoco estoy obligando a nadie a que use mi código. Pero ya saben que si quieren tener la primer recarga de dinero en sus teléfonos, pues ahí se los dejo abajito. Es decisión de ustedes si lo quieren usar o no. Espero que les haya servido un montón esta información. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.